A continuación tiene la palabra una de las mentes creativas de la agencia prodigioso Volcán, Pablo Escobedo. Pablo ayuda a empresas y medios a navegar en la intersección entre la tecnología y la comunicación en medio de esta revolución de la inteligencia artificial generativa. Es periodista con 20 años de experiencia en medios de comunicación y prensa. Nos hablará sobre algoritmos que escriben. Nuevo paradigma en el periodismo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿Todo correcto? Vale, pues me presento yo otra vez, si me permitís. Y así compruebo que esto funciona correctamente. Pues sí, soy Pablo Escobedo. Sobre todo lo que me define es que... Lo que justifica mi presencia aquí es que soy periodista y consultor de comunicación en Previjos o Volcán, donde siempre buscamos formas sorprendentes de formas prodigiosas de comunicar. Ayudamos a las empresas a intentar encontrar cómo la tecnología también, entre otras cosas, y sobre todo la creatividad humana, les puede ayudar a comunicarse mejor. Y claro, ahora con la inteligencia artificial generativa, pues esta necesidad, o las preguntas que se hacen las empresas de cómo comunicarse mejor, pues se multiplican. Muchas de estas empresas, además, son medios de comunicación que acuden a nosotros a preguntarse qué está pasando y cómo formar a sus profesionales dentro de toda esta ola de la inteligencia artificial generativa. Nos gustan, además, los cambios de paradigma. Nuestro fundador fallecido, tristemente, el año pasado, Mario Tascón, fue la persona que montó el mundo.es, es decir, el que montó el primer diario digital en España, que funcionó perfectamente, y lo hizo porque tenía mucha curiosidad, muchas ganas de probar lo que nadie había probado, consiguió dos becarios, meterse en un sótano y iniciar la prensa digital en España. Y desde entonces, pues, nos hemos dedicado a esto. Y si estamos hablando del cambio de paradigma, es porque cambia el modelo, cambia todo, y tendremos que entender cómo es el paradigma anterior, también, de dónde venimos. Es decir, no hay mejor manera de conocer dónde estamos y hacia dónde vamos que saber de dónde venimos, porque esto nos puede indicar qué dirección está tomando la aguja de la historia. Así que os voy a contar una brevísima historia de la digitalización. Muy breve. Soy de periodismo, muchos de aquí, seguro que este señor os suena, Claude Shannon. Si digo Shannon y Weaver, seguro que también os suena un poquito más. Este señor, que es un tostón para los periodistas que estudian en teoría de la comunicación, lo siento si hay algún profesor de teoría de la información, lo siento mucho, este señor ideó esto, una teoría matemática de la información. Y esto permitió, en el año 1948, modelizar cómo enviábamos la información a través del mundo, de un lado hacia otro, mensajes que recorrían a través de las ondas, llegaban de emisores lejanos a receptores lejanos. Esto permitió modelizar todo el movimiento de la información. Esto permitió crear algoritmos que nos permitieran comprimir los mensajes, descomprimirlos a su llegada. En definitiva, esto fue lo que hizo posible que ahora, cuando abrimos WhatsApp, se descomprima automáticamente un JPG y nosotros veamos una foto de nuestro perro que está a 30 kilómetros. Es decir, esto permitió hacer mucho más eficientes y optimizar la distribución de la información. Y es así como damos por comenzada la época de la digitalización. Si no hubiera sido por Cloud Shannon, vamos a saludar, hola Cloud Shannon, no habríamos tenido digitalización. No habría sido posible que las fotografías de la llegada a la Luna hubieran llegado mucho antes que los propios carretes a la Tierra. No habría sido posible, por ejemplo, que ahora cualquiera de nosotros veamos que nuestros escritorios podemos trabajar tranquilamente con tan solo un móvil, un dispositivo móvil. Escritorios que... Esto es un vídeo muy famoso, si lo encontráis por ahí, en el que se ve como los papeles, la máquina de escribir, las distintas herramientas que tenemos para hacer nuestro trabajo, al final acaban confluyendo en un único dispositivo que emite y recibe información a través de ese Ether que llamamos Internet. Así que durante décadas hemos estado trabajando en esta digitalización y ahora podemos darla por terminada. Le damos las gracias a Cloud Shannon. Muy bien, has hecho muy buen trabajo. Gracias por convertir toda la información en números y poder hacer operaciones matemáticas que nos permitieran ser mucho más eficientes con todo esto. Así que ahora nos toca comenzar con la historia de la inteligencia artificial, que es el nuevo paradigma. Vamos a entender por qué esta inteligencia artificial que acaba de llegar, podemos decir, ¿no? Pues no. Seguro que os lo han dicho en otras charlas porque veo que el tema era inteligencia artificial, pero seguro que nos han dicho que Cloud Shannon, el que acabo de comentar, fue invitado, pocos años después de hacer su teoría matemática a la información, a la cumbre, a la conferencia de Dartmouth, que aunque suene así como muy grande, en el fondo era una decena de matemáticos, ingenieros, que se reunieron en una sala a idear y a dar nombre a la inteligencia artificial. Este señor, John McCarthy, reunió a varias personas, entre ellos Shannon, con el objeto de debatir e investigar sobre este nuevo concepto que se le había ocurrido a él. Les envió una carta, es decir, ¿están ustedes invitados a debatir sobre la inteligencia artificial? Y allí que fue Cloud Shannon y estuvieron debatiendo sobre este concepto sobre el que podemos encontrar muchas definiciones, pero casi siempre van a ir en la misma línea de lo que entonces se les ocurrió. Campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Claro, esto de inteligencia humana, la verdad es que tiene un punto un poco abstracto, como que informática que iguala la inteligencia humana, eso podría ser una calculadora de bolsillo, pero si seguimos, vemos que dicen, vale, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Lo del aprendizaje es bastante importante porque estamos ya hablando de algoritmos que aprenden, a diferencia de una calculadora que no aprende y ya sabe todo lo que tiene que saber. El razonamiento, que parece que es una cualidad como muy humana, y la percepción. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Esto es lo que procura la inteligencia artificial, aunque la definición, pues como os he dicho, tiene muchas variantes. Y entonces, después de esta reunión, pues estos científicos se vinieron arriba. Empezaron, se animaron mucho, se sintieron muy optimistas. Otro de los presentes, Marvin Minsky, que aquí vemos en los años 70 investigando con la computer vision, la visión por computadora, es decir, como los ordenadores pueden ver cosas y los robots pueden funcionar, como nosotros viendo esos objetos, reaccionando a ellos, dijo en 1970, en una entrevista a un periódico, dentro de tres a ocho años tendremos una máquina con la inteligencia general de un ser humano. Muy bien. Ojo a lo de inteligencia general, porque este concepto lo estamos volviendo a escuchar hoy bastante. inteligencia artificial general, como ese gran objetivo que persiguen los desarrolladores y que parece que va a acabar con la humanidad. Esto es lo que cuentan. Yo lo pondría entre comillas. Marvin Minsky, que no era precisamente tonto, se vino arriba, dijo estas cosas, pues en el 78 vamos a tener algo así. de hecho Marvin Minsky fue una de las personas que asesoró a Stanley Kubrick para decir, para hablarle de estos robots como HAL que escuchan, que son capaces de interpretar lo que ven, que hablan, incluso que toman decisiones y matan a la gente con sus decisiones. La imaginación popular se disparó con esta idea de la inteligencia artificial general y enseguida el público se puso a pensar en esto, que íbamos a conseguir robots, bueno, en este caso es Woody Allen vestido de robots, pero robots mayordomos que nos iban a permitir no trabajar nunca más. Claro, ¿qué pasa cuando alguien crea una falsa expectativa? Que esta expectativa se viene abajo. Toda la inversión que había caído en la inteligencia artificial, que estaba recayendo en la inteligencia artificial para hacer posibles esas promesas de robots capaces de hablar y capaces de sustituirnos en todo, pues obviamente gobiernos e instituciones dijeron a vosotros nos damos un duro nunca más. Y comenzó el primer invierno de la inteligencia artificial en los 70, cuando ya tenían teorizado todo lo que íbamos a poder hacer. Tras ese invierno llegaron varias primaveras y veranos y ahora estamos volviendo a llegar a la siguiente, estamos entrando en la primavera, verano de la inteligencia artificial que nos trae precisamente hoy aquí. Esto es posible gracias a que el hardware, los procesadores cada vez son más potentes. Ya sabemos que duplican su capacidad año tras año, ¿no? Más o menos. Claro, esto hace que el aumento de capacidad de los procesadores sea exponencial y que consigamos cada vez procesar más datos, analizarlos, encontrar patrones en esos datos de una manera mucho más rápida y hacer posible todo ese software que teóricamente se habían inventado los señores que fueron a Dartmouth en los años 50. Hasta que llega 2022 y OpenAI, OpenAI, como queráis pronunciarlo, publica ChatGPT. y eso que ChatGPT en el fondo es una interfaz para un modelo que existía desde hace años, ¿vale? Pero dicen y si lo metemos esto en un chat, el mundo se vuelve loco y comienza un nuevo hype, ¿vale? El hype de la inteligencia artificial en el que nos encontramos ahora mismo. Esto es un es una figura de la consultora Gartner que explica cómo cualquier revolución tecnológica crea un revuelo. Este revuelo que rápidamente sube con efervescencia y crea mucha visibilidad sobre esa tecnología que nos hace llegar a un pico de expectativas sobredimensionadas. Como os he dicho antes, después de las expectativas sobredimensionadas en las que todo el mundo dice apocalipsis, vamos a morir o todo lo contrario, robots que van a trabajar por nosotros, que me den una renta básica, que yo no vuelva a tocar una tecla. Esas son las expectativas sobredimensionadas, pero cuando veamos que no se cumplen, nos echarán la culpa a los que damos charlas o algo así y a los desarrolladores informáticos, por supuesto, pasaremos al abismo de la desilusión, pero lo inventado inventado está. La tecnología seguirá ahí trabajando y nosotros trabajando con ella para llegar a una meseta de productividad en la que echaremos la vista atrás y nos acordaremos de todo aquello que dijimos que no se cumplió, pero estaremos trabajando en este nuevo modelo de la inteligencia artificial generativa. Obviamente, estamos, sí, ahí, en ese pico de expectativas sobredimensionadas. Me he inventado esta matriz en la que me gustaría que os colocarais mentalmente a ver cómo os veis y cómo veis a la sociedad ahora mismo respecto a la inteligencia artificial. Dentro de utopía, del eje utopía-apocalipsis, indiferencia-curiosidad. No sé cómo os sentiréis vosotros, pero me gustaría en la otra dirección que, por favor, fuerais más en esta dirección. Ya sé que las utopías también conducen a engaño, pero que es mejor trabajar con cierto optimismo y curiosidad, también atemperado por la prudencia, que de dejarse llevar por la indiferencia y la sensación de apocalipsis, de la inteligencia artificial generativa. Y si hablamos desde hace tanto tiempo de inteligencia artificial, ¿por qué ahora estamos por qué ahora el hype, si ya llevamos décadas de inteligencia artificial? Pues bueno, lo que teníamos ahora entre manos sobre todo era la inteligencia artificial analítica. Esto, además, ha configurado mucho el mundo de la información. Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial trabaja con datos, esencialmente. Es capaz de distinguir y clasificar por sí misma o estudiar los patrones que componen las fotografías de perros y gatos. De hecho, los expertos han trabajado mucho con este ejemplo, a ver si es capaz de distinguir un perro de un gato. Y, pues bueno, así fue. Empezaron a conseguir algoritmos que eran capaces de distinguir estas fotos y, como dijeron algunos expertos, crear su propio concepto de perro y de gato porque por sí mismas llegaron, estos algoritmos llegaron a esa conclusión, es decir, esta categoría 1 es distinta a la categoría 2. Podemos pensar nosotros que es porque esconde un animal peludo simpático con orejas largas y el otro menos simpático con orejas pequeñas. Pero también se dieron cuenta los expertos, por cierto, de que hay otro patrón subyacente en estas fotos que los humanos no solemos ver, que es que los perros están fuera, en el exterior. Esto como curiosidad. Y los gatos están en una habitación. Esto también nos sirve para entender que las máquinas trabajan encontrando patrones pero no ven las cosas igual que nosotros. También tengamos en cuenta qué tipo de algoritmos son inteligentes. Cuando nosotros entramos en nuestro correo, en nuestros clientes de correo, podemos utilizar modelos de reglas que les dicen a nuestra bandeja de correo de qué remitente no admitimos ningún email. O podemos encontrarnos con modelos de aprendizaje que es lo que cada vez más hay en los clientes de correo. Es decir, un algoritmo que aprende de lo que abrimos, de lo que no abrimos, de cómo otros usuarios abren o no abren esos mails o los envían a la basura. Esos son los modelos inteligentes. Ahí hay inteligencia artificial porque aprende de nuestro comportamiento. Y esto nos lo encontramos día a día en los algoritmos que nos recomiendan qué ver porque aprenden de nuestro comportamiento y nos recomiendan nuevas series, más música para escuchar, nuevos vídeos absurdos que ver o nos dicen cuál es la información más adecuada a los términos de búsqueda que estamos empleando en Google. Estos son, de hecho, los algoritmos más eficientes de recomendación que utilizan la inteligencia artificial analítica para mejorar nuestra vida o su saldo de su beneficio. Pero nosotros lo que estamos hablando es de inteligencia artificial generativa. Esto es lo que nos trae. Esto es lo que ha creado el hype. ¿Y por qué la llamamos generativa? Pues porque estos modelos han estudiado también los datos que producimos los humanos incluyendo las fotografías de perros y de gatos que son capaces de crear, de generar de nuevo sus propios datos como fotografías de gatos con gran realismo que ven el móvil. Esto está creado con Mid Journey gracias a a un prompt muy largo y muy descriptivo de cómo tiene que ser esa imagen de un gato. Y así aprenden estos modelos. Esto, por favor, lo tenemos que tener en cuenta siempre antes de que yo mencione cualquier cosa de periodismo. O sea, que estos modelos aprenden de datos entre los que encuentran patrones como es un perro, por ejemplo. Y esos datos sirven para entrenar un modelo en un momento dado. Estos modelos no están saliendo a internet a buscar los datos cada vez que le hacemos una petición. Se entrenan en procesos muy costosos. Tanto los modelos de imagen como los modelos de audio como los modelos de texto están siendo entrenados estudiando textos, imágenes o audio. Es decir, cada vez que uno de estos, por ejemplo, que para entrenar a ChatGPT, a GPT4, fueron necesarias descargarse toda la Wikipedia, cientos de bibliotecas de libros digitalizados, la obra de Goiti Solo, los forocoches, los manuales de las lavadoras, todo eso ha servido para entrenar GPT. ¿Vale? En un momento dado, en un proceso muy costoso de computación. GPT no está saliendo a buscar internet. Bueno, nos puede ayudar, pero en principio lo que hace no es eso. Está recordando de memoria lo que sabe en su superaprendizaje. Y esto nos permite generar datos nuevos a través de un prompt. Esto es un modelo de inteligencia artificial generativa. ¿Vale? No lo complico más. Por supuesto, y luego además nos van a hablar de modelos de generación audiovisual como Mid Journey, DALI, Stable Diffusion, Heigen, Runway, el Sora este que nos vuelve a todos locos, que de hecho es este vídeo que se ve aquí atrás está generado con Sora. Y mucho más importante para el periodismo, los grandes modelos de lenguaje, LLMs, que son GPT-4, son los modelos de código abierto de Meta, de Yama, Gemini de Google, Cloud, de Anthropic, un montón de modelos que están generando lenguaje. y cae de nuevo. ¿Y qué tiene que ver esto con los periodistas? Pues tiene que ver en varios aspectos. El primero es que, como creo que ya os habrán contado, todos los periodistas prácticamente, bueno, siempre hay alguno que tarda un poco más, de la minoría más rezagada y escéptica, lo están utilizando como herramienta. Por supuesto, están utilizando perplexity para la investigación, buscando información gracias a modelos de lenguaje que entienden la conversación, extraen unas palabras clave de esa conversación, buscan por nosotros en Internet, leen por nosotros la información en Internet y nos devuelven la respuesta. Que esto, por cierto, es lo que va a cambiar también el panorama cuando Google saque su, lo que llaman search generative experience. Nos sirve para planificación, escrito, madre mía. Nos sirve para planificar contenidos, nos sirve para la investigación, nos sirve para el análisis de datos, nos sirve, desde luego, para la redacción, para la edición de esos textos y para la visualización de datos, incluso para crear infografías. En todo esto está ayudando la inteligencia artificial generativa a los periodistas. Gracias, pues eso, como os comentaba, Perplexity, el propio ChatGPT o herramientas que escriben, se dedican a, son plantillas que hablan con estos modelos de lenguaje para ayudarnos a crear a escala contenido, pues por ejemplo, para blogs, ¿no? Esto lo están utilizando, Hasper, lo están utilizando mucho compañías de e-commerce, por ejemplo. ¿Vale? Como herramienta que nos ayuda en nuestro día a día, ¿no? de periodista a inteligencia artificial, ¿no? A herramienta, pero de las que, por cierto, en Prodigio Sovolcán hemos creado algunos asistentes que cualquier usuario con ChatGPT de pago, ¿vale? puede emplear. Hemos creado un asistente que nos da consejos sobre cómo adaptar nuestros textos a un español que entiendan todas las audiencias del mundo hispanohablante o que nos ayuda a encontrar alternativas a extranjerismos innecesarios, anglicismos que no hacen falta, ¿no? For your information. Y sobre todo, este nos encanta porque nos gusta mucho la comunicación clara, que nos ayuda a hacer más comprensibles textos incomprensibles, ¿vale? O textos que utilizan tecnicismos innecesarios, subordinadas, concatenadas sin necesidad también e incluso hemos creado un asistente que nos ayuda a encontrar prácticas de greenwashing en los textos que pueda escribir cualquier redactor, ¿vale? Esto es muy útil y lo podéis encontrar si queréis en el KitGPT de Prodigio Sovolcán. Os dejo ahí el QR por si os da tiempo a pillarlo, ¿vale? Prodigio Sovolcán barra PV KitGPT. También nos sirve incluso para asistirnos en la creatividad. Esto lo hemos estado hablando con Ferran Adrià y su fundación del Buji que tiene una metodología para adquirir, para, digamos, para ordenar el conocimiento sobre cualquier concepto sobre el que queramos innovar y nos dijo un prodigioso volcán en concreto yo ¿por qué no te pones a investigar cómo nos puede servir, cómo podemos ordenar el conocimiento para que esto nos asista en un proceso creativo gracias a mi metodología? Y le hicimos caso y de hecho creamos un asistente, el asistente Sapiens que estamos desarrollando actualmente que ayuda a obtener ideas creativas sobre casi cualquier concepto. Pero mucho más interesante incluyendo enfoques periodísticos ¿vale? Mucho más interesante que todo esto que ya lo tenemos entre manos es lo que va a pasar con la automatización de contenidos. En muchas redacciones esto da pánico esta palabra. Es como automatización fuera. De hecho lo hemos llegado a escuchar. Largo de mi despacho. Esta conversación no va a seguir. Pero está pasando. Ya de hecho por más que nos cubramos la vergüenza de decir no, no, no. El periodismo sigue siendo gente que escribe el sujeto, el verbo y el predicado de todas las frases que aparecen en los textos. Sabemos que no es así. Entonces de hecho sabemos que hay un punto muy interesante de la automatización de los contenidos. Es decir, en el que las máquinas comienzan a redactar contenidos bajo o siguiendo las instrucciones de seres humanos por supuesto y bajo la supervisión de seres humanos. En lo que se está empleando ya en redactar actualidad estructurada. El tiempo que estructurada quiero decir que tiene una estructura muy fija y que es muy fácil replicar. En el tiempo gracias a unos inputs de información el tiempo las elecciones los resultados deportivos de tercera regional la información bursátil en general mucha información que es costosa y tediosa de hecho de redactar y que al final es altamente automatizable. Y los metadatos y primer nivel que ya sabéis el SEO incluso los textos para SEO que son un rollo rellenar los textos para categorizar la información todo esto está siendo automatizado los titulares las portadas textos de primer nivel también. Los contenidos evergreen aquí ya empezamos a entrar en una zona gris contenidos sobre estilo de vida entretenimiento mascotas estos son contenidos que comienzan a automatizarse con cierta supervisión todavía en cada artículo pero ya comienza a haber un alto nivel de automatización de hecho ya hay medios incluso que escriben menos de lo que parece. y ya llegando al terreno negro se estaba empleando para la canibalización de contenidos es decir bebiendo de otras fuentes los modelos de lenguaje están redactando las noticias para con el único requisito de que de que estén reescritas y que Google no las penalice pero si yo tengo mejores técnicas de deseo pues voy a poder hacer que estoy mejor posicionado mi contenido canibaliza al de la competencia que es más débil yo solo cuento malas prácticas que puede haber al respecto buenas prácticas pues por ejemplo Radio Televisión Española en las últimas elecciones generales automatizó la redacción otra vez de los resultados electorales en los municipios españoles de menos de mil habitantes que eran más de 5.000 municipios y esto es una cobertura muy difícil de realizar se generaron más de 70.000 noticias en una noche leídas por tres voces sintéticas diferentes y accesibles a través de Alexa premio IBC en la categoría de impacto social luego estamos descubriendo formatos generativos formatos que no ha escrito el periodista como lo que propone Clarín esto están siendo sobre todo formatos que reinterpretan la noticia o la reescriben de otras maneras pues en bullets ¿vale? resumen ¿qué infografías podemos sacar? esto lo ha incluido Clarín con un lector de inteligencia artificial que se llama Walter bastante novedoso yo creo que sobre todo muy experimental la verdad pero es interesante saber que esto puede existir yo creo que lo mejor está por inventar en cuanto a los formatos generativos ¿no? ¿qué sucede por ejemplo si yo quiero contar la noticia hiper personalizada para cualquiera de vosotros si quiero contar por ejemplo el drama de la inmigración pero quiero contárselo a una persona que vive en Manises que se llama Julia y le tengo que explicar oye ¿qué pasaría si mañana tienes que huir de Manises porque hasta hay una guerra y cruzar el Mediterráneo? voy a relatarte esta crónica para ti eso nos lo puede permitir la inteligencia artificial generativa y yo creo que todavía queda lo mejor por ver todo esto y también lo peor por ejemplo dentro de los formatos generativos una cosa que está muy de moda o que se está investigando mucho son las encuestas generadas mediante inteligencia artificial el redactor escribe su noticia y la inteligencia artificial es capaz de crear una encuesta sobre esa noticia ¿qué está sucediendo? cosas que han sucedido pues por ejemplo The Guardian que además tiene un manifiesto bastante estricto sobre el uso de la IA generativa tiene un acuerdo con Microsoft para que Microsoft pueda replicar sus noticias en un portal de Microsoft con la firma de The Guardian ¿qué les sucedió? pues que entre esas noticias un día a Microsoft le llegó una noticia de un asesinato de una chica de 21 años que había muerto violentamente encuesta que crea el sistema de encuestas generativas de Microsoft y vosotros ¿cómo creéis que ha muerto? venga votad ha sido muerte violenta ha sido suicidio entonces claro The Guardian y el círculo de la víctima se echó las manos en la cabeza diciendo ¿pero qué habéis hecho aquí? ah no 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 ha sido la inteligencia artificial generativa también hay este reto ¿no? es decir ¿hasta dónde podemos llegar sin supervisión? habrá géneros además probablemente que sean más delicados a la hora de permitir que la inteligencia artificial generativa llegue aquí The Guardian por supuesto denunció a Microsoft le dijo que había dañado su reputación ¿vale? también está permitiendo una nueva accesibilidad a los contenidos de noticias este es el caso de un periódico noruego que ha doblado ha conseguido igualar la audiencia que tiene en podcast gracias a que o sea ha conseguido que las noticias leídas por un lector de inteligencia artificial que utiliza una voz sintética una presentadora de ellos una voz muy natural esas noticias son tan escuchadas como sus podcasts ¿vale? con lo cual han conseguido doblar las visitas a estas páginas en tan solo un mes y como una orientación de hacia dónde vamos y de el nuevo periodismo y de dónde tenemos la responsabilidad de curiosear y de ejercer nuestra curiosidad y nuestra experimentación en el futuro los periodistas yo creo que está precisamente en esto que estábamos escuchando que ya no se oye tanto que hablamos de prompt engineering la profesión del futuro bueno el prompt engineering en el fondo no es más que un nuevo lenguaje de programación que utiliza el castellano o el inglés para decirle a las máquinas qué sucede ¿vale? es decir utilizamos prompts para programar y es ahí donde tenemos que emplear o donde tenemos que experimentar e investigar en un periodismo programático un periodismo que sirve para programar a los modelos de lenguaje para que hablen con esas interfaces y que puedan hablar con nuestras audiencias de encontrando estos nuevos formatos ¿no? y a mí este es el sitio el ámbito que más me apetece y que más me mueve estos días a encontrar junto con los medios de comunicación que nos vienen a preguntar y también dentro de las iniciativas de investigación que podemos tener en Prodigioso Volcán en definitiva y por cerrar el cambio de paradigma es esto que Cloud Shannon creó un mundo donde los mensajes se distribuían de forma eficiente pero hasta ahora no habíamos conseguido algoritmos que crearan el mensaje antes todas las décadas nos hemos centrado en hacer una distribución eficiente ahora por fin la informática llega a la producción a la propia creación incluso a la propia creatividad humana y no creo que haya que tenerle miedo a esto sino decirle muchas gracias Cloud Shannon por todo esto por haber creado la digitalización por haber iniciado la digitalización y por haber estado en la cumbre de Dartmouth también dando nombre a la inteligencia artificial anda, sí esto es lo que ha pasado Cloud Shannon muchas gracias por todo Bueno, gracias Pablo por tu ponencia ¿alguien tiene alguna duda? Pregunta Perdón Es interesante todo el recorrido que hace siempre sobre la inteligencia artificial pero escuchándote me ha dado la sensación que al final los periodistas van a ser supervisores de lo que crea la inteligencia artificial no sé qué tienes que decir me ha parecido eso y te digo porque yo también trabajo en medios como crítica de cine y claro intento no utilizarla a veces vas con prisa y dices lo voy a utilizar ¿a que la usas? pero intentas no utilizarlo pero claro me da la sensación que van a ser esos supervisores o tienes otra vamos a supervisar lo que nos hacen las claro no creo que tengamos que ser demasiado radicales primero no me gusta hacer de futurologo porque es que a los seis meses me desdigo pero desde luego yo creo que precisamente el ejemplo que me has puesto tu ejemplo el de la crítica de cine nos explica muy bien que desde luego que no no vamos a ser solo supervisores pero hay un campo en el que y que creo que es muy importante en el que sí somos supervisores programadores y diseñadores de experiencias de periodismo llamémoslo generativo creo que va a haber un campo ahí muy interesante es decir oye ¿qué personas crearon esta iniciativa de radiotelevisión española y dijeron escribieron mediante prompts y configuraron junto a informáticos cómo tenía que ser este desarrollo de las noticias de los pequeños municipios durante las elecciones ahí tenía que haber periodistas obviamente es una supervisión pero también es un trabajo de conceptualización periodística y de enfoque de definición de tonos de definición editorial que va a estar ahí contenida en los prompts no solo supervisar ¿vale? yendo a tu ejemplo la crítica quiero decir sí podemos automatizarla pero es que ¿qué sentido tiene que automatizar la crítica cuando lo mejor de la crítica de cine es precisamente la perspectiva personal de quien lo escribe que yo creo que es el valor que tiene ahí pues sí podríamos podemos generar críticas de cine mediante un modelo de inteligencia artificial sí ¿vale? pero ¿tiene el mismo valor? no, no tiene el mismo valor y de hecho es muy complejo o sea yo creo que yo podría crear un asistente sí que tuviera una perspectiva muy determinada ¿no? pero también va a ser muy complicado que se vea la película entera y que la perspectiva que tenga ese asistente coincida con lo que yo he programado al final del todo es decir lo eficiente va a ser que y divertido va a ser que yo me vea la peli y escriba la crítica ¿no? yo creo que en ese sentido no tiene sentido pensar en un futuro en el que automaticemos y deleguemos en la inteligencia artificial cosas tan esenciales como la experiencia humana ¿no? como salir y sufrir salir y divertirse hablar con gente no, no eso no queremos que o sea sí probablemente haya experimentos de lo más raro pero no a la larga no o sea para que el mundo no lo creamos para las máquinas o sea creamos las máquinas para que trabajen para nosotros pienso no sé que en las redacciones se creen como dos tipos de periodistas el supervisor y el que tiene una pluma en su escritura creo que pueden ir por ahí las plantillas también sí 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 Pablo una cosa para los profes que nos dedicamos a enseñar con maquinitas por lo que veo cada vez pues la falta estandarización nos lo hace más difícil y aunque ciertamente intentas trabajar sobre el paraguas de los conceptos y las ideas que hacen funcionar la máquina A o la máquina B veo por lo que nos cuentas que en cada redacción tienen su 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 propia tecnología esto es un reto para los enseñantes y para los enseñados porque empezarán a llegar a las redacciones y se van a encontrar con cosas que ya pasan que ostras lo que aprendimos en la escuela de periodismo realmente no nos vale del todo esto es un reto ¿no? es un reto y es muy complejo sobre todo por el momento en el que estamos viviendo porque además ahora los modelos de lenguaje los grandes modelos de lenguaje como GPT GPT4 apareció hace un año ahora mismo va a la cabeza en cuanto a precisión capacidad y potencia respecto al resto de modelos de lenguaje como va a la cabeza todos nos estamos fijando todo lo que se está haciendo prácticamente emplea GPT probablemente GPT4 sobre todo si queremos calidad en el lenguaje pero rápidamente ya vemos que va a haber una carrera ahora mismo todos los días quien está siguiendo un poco el sector vemos que hay que Meta ha sacado ayer Google anunció otro modelo gran modelo de lenguaje este se llama GEMA y este es para es pequeño ágil para dispositivos móviles luego hay desarrollos de iniciativas más particulares de iniciativas más pequeñas independientes empresas que están intentando llevarse llevarse el gato al agua con sus modelos hay una guerra y es un momento de divergencia de herramientas entonces es muy difícil ahora efectivamente saber cuál es el estándar y por eso la gente se está fijando mucho en OpenAI porque es como es quien lleva la delantera pues ya está queremos lo mejor en casa pero todavía queda un recorrido por saber dónde va a terminar todo esto efectivamente yo creo que los desarrolladores también deberían poner un poco y ya lo están poniendo Microsoft Google ya sabéis con sus iniciativas de laboratorios y de Microsoft ahora mismo también anunció hace poco que va a invertir un montón de pasta en la investigación para medios de comunicación precisamente para que poder crear estándars y poder crear un marco donde la investigación tenga sentido yo creo que de todas formas todos están siguiendo al líder también ese es otro punto interesante es decir todos están siguiendo a OpenAI el prompt engineering es muy parecido e intercambiable tú puedes cambiar el modelo es decir pues ahora voy a poner uno de meta los YAMA que se llaman los modelos YAMA de meta prácticamente toda la estructura y cómo lo has pensado y diseñado una solución va a ser muy 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 parecida ¿Qué tal Pablo? Buenos días gracias por tu aportación realmente interesante enhorabuena y mi pregunta va en línea a lo que planteaban mis compañeros Begoña y Ángel desde tu punto de vista en qué medida los planes de estudio de las universidades deben incorporar o no la inteligencia artificial y de qué manera ayer comentaba uno de los ponentes que el temor es a que la inteligencia artificial nos quite el trabajo y luego venía a decir que nos lo quitará aquel que sepa usar la inteligencia artificial en ese sentido si estamos preparando periodistas que ya lo son y vamos a seguir espero preparando periodistas del futuro en qué medida y cómo debemos incorporar la inteligencia artificial a los planes de estudio gracias pues muy buena pregunta yo cuando estudiaba probablemente conocéis a Ramón Salabarría por aquí abajo Ramón Salabarría me explicaba que nos explicó que era un HTML miraba así como diciendo pues muy bien pero agradezco que en aquellos 90 pues alguien se hubiera preocupado de crear esa asignatura ahora de hecho está con la inteligencia artificial que yo creo que al menos ese pequeño huequito de inteligencia artificial para entenderla para entender qué son los modelos de lenguaje incluso también claro hay un pequeño problema con chat GPT en las universidades cada vez que voy a una universidad nos encontramos este problema no, no háblales de lo que quieras pero no de chat GPT entonces como vale entonces de qué les hablo realmente o sea me traes a hablar de inteligencia artificial pero no quieres que los alumnos toquemos la inteligencia artificial entonces hay que primero superar ese miedo cierto es que yo entiendo también cuál es el problema con la educación que es aparte de la profesión pero claro es que tenemos que educar para la tecnología entonces hay que introducirlo cuanto antes urgentemente primero para sentar los conceptos teóricos de qué está pasando y segundo para que podamos saber cuáles son las herramientas que vamos a utilizar cuando pongamos el pie ahí fuera o mejor dicho que ya están utilizando aunque no queramos aunque las universidades en algunas zonas áreas de las universidades no se quiera y tercero porque oye es que efectivamente y nos lo he traído hay una evolución dentro del profesional del periodismo o de casi cualquier profesional que vaya a utilizar la inteligencia artificial el primero es el que sabe utilizar la inteligencia artificial como una herramienta el que sabe escribir prompts el que sabe cómo funciona primero sabemos de qué va esto segundo la empezamos a utilizar como herramienta tercero empezamos a utilizar las herramientas con una visión un poco estratégica para hacer comunicación y en último lugar somos capaces de entender los modelos para crear junto con los desarrolladores las soluciones y productos de comunicación del futuro es decir oye es que trabajamos mano a mano con los programadores para hacer es que a mí el ejemplo de radio y televisión española me parece muy bueno por la escala y por el impacto social para hacer el periodismo del futuro no podemos volver la vista atrás mirar la vista o sea quitar la vista de la innovación que tenemos por delante porque es que nos va a arrollar yo no sé si nos va a quitar el trabajo pero desde luego que que sí que nos va va a llegar un día que vamos a ver dónde dónde están los que sí han innovado los que no han tenido miedo a la innovación y dónde estamos nosotros así que sin miedo creando espacios de experimentación como Rock and Love que es fantástico y desde luego que también haciendo hueco también en los currículos que yo creo que ya las universidades están comenzando a hacerlo como me alargo perdonadme sí, ¿no? muchas gracias un placer y y y y y y Gracias.